chequenlo bien este es el antes y luego van a ver cómo va a quedar el antes y el después pero van a quedar nueve cinturas el colabichi y ahora güey que perro agarra güey fue el removedor de pintura güey yo soy un chapulín se la quieren bajar esto lo que se va a ver por atrás esto va a ser lo de abajo pues le va a decir quién saber cómo quedó el carrito soñador me dicen y me alegra porque soy también la oveja negra me va a remangar abre 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 no me quiero abrir la puerta como andan chiquita listo para esto para tuñar el triciclón de la muerte sacalo güey como la vamos a poner el triciclo güey el bichiciclo el bichiclo chiquita está el perro está el perro el bichiciclo ok ahora lo traigo güey a ver yo lo quiero colear vamos a treparlo para ir a decorar güey jaja perro hoy va a ser un día perrón porque vamos a tunearle el bichiciclo así como el cola lo dijo yo también ya lo tenía pensado así se va a llamar el aparatito este y pues quédense a ver qué color que rabio raza la verga a ver de qué color vamos a pintar arre arre ahorita que la gente hay que dejarlos con la duda raza traemos una bicicleta también a la verga para arreglarla porque la tenías bien arrumbada pa si hay que arreglarla vamos a arreglar las dos cosas plebada pues ahora sí no nos vamos a tontar como la vez pasada la bicicleta ahora vamos a comprar el removedor de pintura ala vamos a calarlo para no estar lije y lije como es la otra vez acuerdan la bicicleta con lo bueno que quedó bien si vamos a comprar una lije para los detallitos o algo pero vamos a comprar el removedor de pintura para quitarle la pintura porque la neta la neta no está perro el triciclo así de ese color que color será bueno compacola a pintarlo güey color rojo rogelio todo rogelio o rojo con los rines negros es un rin nomás güey ah con el rin negro bueno vamos a comprar dos colores rojo y negro a ver con la que llegamos a las pinturas de nuevo pa rojo seguridad dice mi compa que está perro este es rojo normal no pues si no pues si el rojo seguridad y negro mate porfa tambien queremos removedor de pintura llevamos guantecito porque este es el removedor y es con un ácido lo quita para echar el removedor para botar la pintura y las pinturas ¿tú le has dado? 3 y 4 ¿vás a dar vuelta güey? jajajaja gato este es el cantante este es el cantante para trabajar al 100 tenemos que andar al 100 porque el último de tres siempre no sé porque pido lo más bueno no es cierto ahí lo traje una ordencita tiene unos huevos un gato, ¿me irán a matar ahora o qué? va a haber carnitas esa verga no para el coche y para la vaca un gato, madre, un monstruo un gato, madre, un kilo, un chico dale como coche, como coche, cui, 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 como coche como coche gato, madre, güey es casi de tamaño de media camioneta vamos a bajar el pati ¿qué onda, compa, valente? ¿qué onda, amigo? mira, yo no grito ¿un qué? ¿un qué, qué, güey? yo no tengo la vista colana, colana ¿está flacoso? agarre bien si trae trompos, mi compa, en la bolsa trae nada, trompos, mi compa a ver mira, güey, se coló bien flacoso a ver los trompos, güey ¿por qué tanto, amigo? puro ganados ¿usted los ganó todos, güey? entonces, yo creo que el poncho se aviente un truquito quiero que lo aviente, lo cache en el aire le dé vuelta al cuerpo y lo vuelve a agachar con la piel porque, güey, me lo puedo agarrar porque ayer no lo agarré, güey claro que sí, güey, ahorita le va a subir ahorita lo vamos a tunear, lo vamos a pintar y dejarlo bien placoso el triciclón el bichiciclo, el bichiciclo, digamos a ver, ahí va dale vuelta, dale vuelta dale vuelta, dale vuelta oye, pero lo vamos a calar en la bajada ya que esté listo en la bajada le vamos, el primer paso es la desarmación vamos a desarmarlo todo lo vamos a desarmar todo para que quede perrona porque lo vamos a pintar perro, pero todo desarmado así que quédense en el video para que chequen y el poncho ya se activó vamos a desarmarlo para que vean cómo se mira todo desarmado, el puro cuadro mira, el compa bombi aquí anda quitándole la llantífera mira, hay que guardar todo eso bien trae una bolsa o algo una bolsilla, una bolsilla porque se pierde una tuerca y todo ya va a moler madre quitamos la primera llanta mira cola, muéstrala para acá cola, ¿qué es esta madre cola de aquí? que es, tubo de PVC tubo de PVC más que parece madera, dijo un niño ahorita de lo raspado que está por eso se colea esta llanta también la vamos a pintar que quede bien perrona así rojona, blanca mi compa bombi en los pits aquí de Bulac, desarmando el perrito aquí te vamos a quitar la llanta esta a los pits en una bolsita aquí tengo los tornillos aquí me lo ponen en la bolsa aquí cero llantas, cero llantas ahora mi compa ponchola le faltan las dos los tornillos aquí no se va a poder para quitarle el asiento no, no se va a poder no se va a poder ya mi compa ponchola se volará le va a tomar el asiento loco lo vamos a vender allá aparte de usadas este es el piso espérame, cola esa es una de mi papá ok eran, ya te la vamos a robar él está loco, está loco jajaja el cola le tiene miedo al valente va cola ahí porque cola, porque es bueno para los trompos es bueno para los trompitos eres bueno para los trompitos pues ya dicen esto pues sí, soy bonita porque está ahí atrás usted es bueno para los trompos pero para los trompos esto, nosotros estamos diciendo para los chingados mira mi compita es perro el hijo de la chingada fuera asiento fuera asiento fuera asiento pendejo mira, es que está agarrado de aquí está pendejando el bumbis ahí va va el pendejo tu madre ahí va fuera asiento ¿qué? ¿dónde está la mario? ¿qué es eso? que le dije que la subí en el aire ahí está agarrado le falta la llantona de en medio oh, de enfrente hola ¿dónde está esta madre aquí, güey? apriétalo ¿le vas a sacar el eje todo, ¿o qué? le vas a sacar esto que no vieran que te enganchado para abajo sí, pero el eje es rojo hay cuenta que sale completo, güey sale completo si le quitas esta, esta son cuatro nomás y sale todo junto ahora vamos con el removedor cola, cola esto es muy a ver, mejor el poncho, güey si te bota te quema es como ácido mira yo quito toda la seguridad del mundo es que le tiene miedo al ácido poncho no, pues es que el vato dijo que sí si chinga, pues esto es removedor igual que el que estamos utilizando ayer, güey y vamos a este la vamos a dejar porque la vamos a pintar negro entonces vamos a empezar a pintar bueno, no pintar pintar el removedor para que bote la pintura yo creo que es el mismo ¿cómo anda la plebada? ¿me entierro? es el mismo, güey el que estaba usando ayer yo, es el mismo esa cosa quema en el zarra, güey puro ácido te quema bien culero, güey te lo digo por experiencia por eso trae los los vatos hazle como el charquito, güey que quede en charquito si, profe, si Simón es que no me miró ayer, pues si, que quede o sea, que sea abundante, va si ahí está mi compa Ponchuelas untando el removedor quítate la verga, güey no te voy a caer güey, por si está ciego, güey trae las lupas y ahora poniendo la cara y mira este removedor ¿verdad? si, se puede ver está botando la pintura que se alcanza a ver, díle ah, era azulito, el papá está botando ahí la pinturita solita y ahorita la vamos a poner en el sol para que bote no piso no, ya que se se que está mira, toda la pintura está botando chequenlo bien este es el antes así está, no y luego van a ver cómo va a quedar el antes y el después vamos a Ponchuelas echando el removedor de pintura bien untadito, mijo pasadito de piti y flor está quitándose ya en cuanto lo he hecho ah, güey mira más bruto lo puede hacer mira, agarró el ácido este, güey de volada tallate, tallate, tallate no, güey, no agarras eso y en el otro mano lo traes no, es como lo pusieron no te ardió no te ardió no, ah, qué bueno tallate más tallate macizo, güey quírate todo hey, espérate que se eche más es que está así, mijo a ver estos chavalitos se habían peleado pero dense un abrazo es un abrazo, compadre de camarada de camarada quiero que cheguen aquí cómo está viendo la pintura es más, miren le paso la rocha la rocha la virguesa va a quedar perro ¿qué, mijo? ¿va a quedar perro o no? el bichiciclo casi me lo voy a acabar ahí te lo voy a acabar casi aquí lo vamos a dejar en el sol un ratito para que se le quite la pintura mira, güey, checa mira, güey qué perro, ah está botando toda la pinturita, pa lo vamos a dejar bien placoso vamos a removerle la pintura a ver, jálale mira solita le cae como si fuera plastilina, así plastilina, ándale guerretida más también que no te caigan las manos si quieres parte de mano, güey a ver, jálale sucio, compañero jálale seguí, cálale vamos a botarle toda la que podamos la primera con un cepillo de fierro, güey hubiera bastado más perro y si no le damos una segunda mano para nada no pide cepillo de fierro ¿tienes cepillo de fierro? sí, güey ah, pues tráetelo con una fibra o algo, güey esta madre tiene que salir porque vamos a pintarla para ahí toda la gente ya, güey, checa aquí la bomba sí venga la pinturona quiero agradecerle a toda la gente que nos ha apoyado desde el principio hasta el día de hoy seguiremos haciendo videos bien perrones para ustedes y gracias por todo su apoyo y todo su cariño aquí de su compagrillo a la duda se va aquí ya le tallamos ya no trae el exceso de pintura hey, tráganse un trapo les digo un trapito para secarle quitarle todo el exceso ya de las cosas que queden ahí botando de la pintura aquí porque lo vamos a pintar ya que placoso se miran feo la gente que no ha probado la coca en bolsa no tuvo infancia la neta la neta mira, a ver abre la bolsa tengo un pared eh, pasame una pelón pasame una pelón pasame una pelón pasame una pelón es tan sencillo que de chavalo yo no la tomaba mucho en bolsa yo también todos preparan su bolsa, plebe en la prepona había vasos pero la neta quisimos a la vieja escuela mira a ver, parense, plebe le enchan su mamá no más y ya la amarras así como un tipo de ladito un amarre lo bueno que me hizo era tomar tamales el valente agarro la más grande yo agarro la del medio que le voy que falta esta madre es compartir es lo bonito está bien buena de bolsa de bolsa compartir con la plebada con los amigos es lo más bonito que hay porque nada sirve tener dinero para uno solo quiste compartirlo todo el tiempo y trabajar también y trabajar también para ganárselo de uno que leo hay mi compa bombe aquí le está quitando la pintura esto tiene que quedar bien placo porque es lo que se va a ver pues aquí va a estar el asiento pero pues todo tiene que quedar perro tampoco lo agarras todavía con la mano no le das confianza porque arde de todas formas que no recordara esto pero agarra muy bien el tubo te quiero decir la verdad que o no agarra bien viejo espero que me agarre este no juego con porquería el tubito mira flacoso está dejando mi compa cola está bien va a salir bien perro en video ¿qué? va a salir bien perro en la bici bien flacoso mi hijo su mamá el cola lo va a dejar perro para la está viejo ya está bien para los hombres que van no para la sombra pesa mira güey que perro agarra güey fue el removedor de pintura güey agarra machina el color mira ponche güey ey cola de una vez píntale la llanta al final mi hijo ¿cómo está quedando cola? está bien flacado verde 50 flow ve 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 no le de tantos aplastones güey con un aplastón puede mira apreste ahora está chorreando está chorreando mirete cola de grado no le de una vez me va a apretar los choclos a la doria roselio roselio me va a pegar el huevo esta pendejo que me va a pegar el huevo ella la pega el pano me va a meter toda la cara mi mamá no te pegue ya yo no te quiero yo lo aguanto yo me lo pongo contigo además a ver compadre yo y usted mire estamos a la misma altura es lo malo pues ya que te trabas tú te vas con verde oh no 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 porque ni más yo me he peleado contigo yo me he peleado yo me he peleado contigo pero pone ahorita que lo traigan ve por el carlito ve por el carlito ahí va quedando la loca vamos a ponerla a secar está mirando el perro el diablito parece un diablito cola se va a ver bien mamalón hay que ponerla a secar para seguir con con lo siguiente color ahí va quedando la cosa plebada vamos a esperar que se seque un ratito y ahorita le vamos a hacer la segunda mano ahorita que se seque prietón cálese compadre yo mira piti va a quedar ah pero espérate para pintar eso tenemos que encintarlo como así que le caigan los chorritos para que le caiga el toque de negro al cabo no vamos a pasear morras y cuál es este mira prietón perro y los rines negros también mira la llanta todos negros negro mate atrás 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 la orquilla cola va a subir un morras vamos a adaptar otro asiento aquí atrás porque sube una plebita mi compa cola de este lado y ya sé que plebita va a subir cola a quien a la que piensa no a la naomi ajá va a subir a la naomi ala el video me encanta para la raza que no ha visto vaya a ver la duda oficial me encanta se llama la canción sale mi compa cola con una niña muy bonita mira aquí tiene se la quiere tumbar yo soy un chapulín se la quieren bajar se la quieren bajar se la quieren bajar a la plebita ¿cómo la ves? pero que lo voy a querer yo lo voy a jalar a quien le daría miedo subirse aquí lo vamos a jalar con otra bicicleta lo vamos a jalar con la duda volamos ahora le damos aquí arriba aquí arriba le damos le damos le damos le damos otro bicicleta aquí wey ahora va ¿de qué son estas pinzas? de la venta son mía wey dejálas ahí por favor por favor neta por favor ahora va esta mano irá yo soy también yo soy yo soy anda yo soy ahí está ahí está no, no, no así yo soy yo soy yo soy yo soy yo soy te voy a llevar el pocho que te lo estoy tú yo soy acá arriba es un pasadito de pitipa la neta ahora vamos a rayar a pintar estas llantitas wey mira saca la otra wey de qué lado era así o así así va aquí le echan llantas o le echan aire digo así era sí pero siéntale esa madre porque no no va a echar aire wey así están tan feyona pero van a quedar nuevecitas jálate cola pinturas el colabichi patrocinado grillo la duda tu compa grillo y para toda la cuadra que se pate para toda la cuadra de los ángeles las wey están quedando nuevecitas las michelines en el centro en el centro pintale wey ahí mero un poco está poniendo bien marihuana con eso bralas jajaja la mansión está poniendo bien marihuana jajaja más chamarion al centro al centro al centro también en el centro ahí adentro ya ya mira acá en la orilla wey dale dale ya ya jálese 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 grillo esto es lo que se va a ver por atrás esto va a ser lo de abajo pues esto tiene que quedar bien perrón bien nomas está quedando bien ma y va a quedar el perrón ahora tengo una cola tengo uno bien pita y flow mi hijo como te sientes con la que vas a tener triciclo nuevo y me lo vas a prestar claro me lo vas a prestar cuando pueda cuando pueda valentad ahorita lo vamos a pasear todos todos lo vamos a pasear ahorita para que vean y si quieren saber como quedo el carrito mira a ver cola a ver vamos a tomar se acuerdan como era a ver te voy a mostrar toda la raza las llantas nuevecitas negro con rojo el diablito la neta quedo bien placo igual que el color es mio afirma me voy a echar unos agueritos pero dándole espérate 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 ahora toda la raza si quieren ver como vamos a jugar en una bajada en una bajada ojalá con una bicicleta o algo quédense en otro video porque va a estar peor este bloque sigue ánimo la de biciciclo la de biciciclo jura es medianoche ya noche ya y el tiempo se me va se me va como se equivocó mi corazón en una bajada ojalá con una bicicleta 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 o